Mamá, quiero ir al baño. Parvati, ven, vamos. Está bien, llevaré a Nandini al baño. Tú quédate aquí. Ya volvemos, ¿bien? Oye, Paro. Paro, ¿quieres un poco de tamarindo? Paro, ¿verdad? Consigue algunos tamarindos y un poco de sal también. ¿Quieres ir al baño? ¿No quieres comer? Compraré unos muñuelos. ¿Los quieres horneados o fritos? Te volviste loco. Ten en cuenta esto de ahora en adelante. Las mujeres bonitas no pertenecen a nadie. Ni a su padre. Ni a su marido. Ni siquiera a sus hijos. ¿No lo sabes? No. Su madre huyó. ¿Huyó? ¿Rukmani? ¿Ruk Eating? ¿Rukmani? ¿Ruk襪? ¿Rukusi? ¡Gracias! 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 Parvati, siéntate. Hasta ahora viste. El pasado de Rudra y el pasado de Parvati. El dolor aparece de maneras diferentes. Pero la historia no es solo de estos dos. Hay otro personaje importante. El sin voz. El sin rostro. Irpur. Los cimientos de este pueblo fueron puestos en 1703. Todo esto fue gracias a un personaje. Un personaje muy querido por el régimen. El poderoso peyaguar, Rakiti. Y este, este es su palacio. Según el mapa del gobierno de Virpur, esto se encuentra dentro del país de la India. Pero para el gobierno de Virpur, las fronteras no hacen ninguna diferencia. Si existiera un récord en el libro Guinness por Odio, sería el odio de la gente por el BSD de Virpur. Virpur, BSD, Baratsuraksha Dal. Como sea, la historia de Virpur no es solo BSD y estas arenas deslizantes. Virpur es testigo de la historia de Rudra y Parvati, cuando se conocieron por primera vez. Y más tarde, cuando todo esté en caos, nos encontraremos de nuevo. ¡Ah! 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 가os y esteUTES efe y bien sí sí ¡Bárbate despacio! ¡Estás volando como una mariposa! ¡Bárbate despacio! ¡Bárbate despacio! ¡Bárbate despacio! ¡Bárbate despacio! ¡Bárbate despacio! ¡Bárbate despacio! ¡Disculpa! ¡Bárbate despacio! 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 ¡No! 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 Señor, cinco terroristas han cruzado la frontera y han entrado en nuestra nación. Y señor... ¿Qué más? Han matado brutalmente a nuestros cinco soldados. ¿Dónde está Rudra? Señor. ¿Dónde está Rudra Pratavranaguata? ¿Dónde está Rudra Pratavranaguata? ¿Cuál es la situación? Señor, él es Narpat Singh. Él es de nuestro propio pueblo, pero el traidor es un informante de BSD. Les mantiene informados de todos los hombres de nuestro pueblo. ¿Verdra Pratavranaguata? ¿Verdra Pratavranaguata? ¿Verdad? ¿Verdad? Señora Thakur. Escríbelo. Estoy rezando a Lord Shiva para que elija tu cuenco. Dios tiene un plan para todos. Por favor, escriban sus nombres en los tazones. Se casarán en una semana si el Señor Shiva las bendice con su manto. Les deseamos bendiciones. El tazón está lleno de leche. Ahora ponlo en la fila aquí. Si tu tazón es elegido, tu novio llegará con una procesión desde el otro lado de las dunas. Su Alteza. Señor Narpat. Un hombre debería... respetar la tierra que le da de comer. Parece haberlo olvidado. Perdóneme. Cometí un error, Su Alteza. Por favor, perdóneme. Debo haberme equivocado en algo, Señor Narpat. Día tras día, me esfuerzo religiosamente por el bienestar de mi pueblo. Pero tú me haces sentir que hay algo malo en mi compromiso. Si no, ¿por qué nos traicionarás informando a la BSD? No, Alteza. ¿No tienes un poco de respeto, amor... o miedo... por mí? Eso no es así, Su Alteza. Sí, es verdad. Esa es la verdad, Señor Napar. Es la verdad. Yo soy quien te ayuda a educar a tus hijos. Consigo que las chicas del pueblo se casen. Envió a tus mayores en peregrinación. ¿Cómo pudiste haberme traicionado? No, Su Alteza. No lo permito. Eres leal a la BSD. Y te van a desechar, igual que nosotros desechamos una servilleta después de usarla. Entiéndelo. Su Alteza. Por favor, perdóneme. Tenga piedad de mí. Es el día de la fundación de mi clan. Las lámparas se encenderán. Hoy no quiero oscuridad en casa de nadie. Vete. Te perdono. Señor... Pero, Señor Narpat... Sí, Señor. No repita este error. No lo haré. No lo haré, Su Alteza. Adelante. Te estamos liberando. ¿Te has vuelto loco? ¿No has oído lo que ha dicho Alteza? Ninguna familia quedará huérfana hoy. No lo hará. Porque vivirá en sus recuerdos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Ya lo haré. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Oh, no, no! ¡Acepta la de ganga! ¡El mío! ¡No, dios serpiente! ¡Paro! ¡El cuenco de Paro! ¡Dios serpiente, acepta mi cuenco! ¡Paro! ¡El cuenco de Paro! ¡Eso es mío! ¡Paro! ¡No, dios serpiente! ¡No es mío! ¡Es Paro, Paro! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Aquí allá! ¡Aquí allá! ¡No, dios serpiente! ¡No! ¡Paro! 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 ¡El dios serpiente eligió tu ofrenda! ¡Paro se casará dentro de una semana! ¡Paro se casará dentro de una semana! ¡Pro! ¡No!.... Lo sabía. Sabía que se cumpliría lo que le prometía tu querida madre. Sabía que se cumpliría lo que le prometía.